Que no me lo merezco, lo supe desde siempre, que fue sin darte cuenta No es fácil de creer que nunca encontrarás otra persona como yo Y todas esas cosas que se dicen cuando no hay valor Todo lo que termina empieza en otra parte Tal vez no inozca un ángel por el que ayer murió No quiero entretenerte que la pena no revive Lo que el tiempo ha destrozado, corre y déjame llorar Que sin pensarlo voy a partir de las alas Voy a pisar el suelo a andar por este mundo sin color Se muere el ángel, lo has tirado de tu caja No te castigues, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído Son ángeles caídos que mueren por la boca Cualquier muñeca rota, pared milita en algún bar Y tienen tanto amor, que regalarte tanto sueño Que robarte olvidando lo que fuera una vez Que sin pensarlo voy a partir de las alas Voy a pisar el suelo a andar por este mundo sin color Se muere el ángel, lo has tirado de tu caja No te castigues, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído Se muere el ángel, lo has tirado de tu caja No te castigues, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído Amor Que solo soy un ángel más caído Amor